Bueno, pues me acabo de levantar y os voy a enseñar el invento que he hecho, que es un despertador solar, que se autoprograma y que se ha hecho con reciclajes, aquí lo estáis viendo. Vamos a cogerlo. Es este dispositivo, que lo armé con piezas viejas y les voy a enseñar qué es lo que hace, ¿no? Ahí tiene la tarjeta madre de una... ¿cómo se llama esto? Estas tarjetillas de Navidad. Esto es la placa solar de una calculadora y, bueno, pues la he pegado en el vidrio. He utilizado como base del despertador este lata de conservas. Le he hecho un agujero para el buzzer y los otros, bueno, son decorativos. Es resistente al agua, siempre que no lo sumerjas así, claro. Algo que es a lluvia, sí. Como ven, hoy hace un día que no es que esté soleado y el equipo funciona y me ha despertado. Bueno, le voy a enseñar cómo es por dentro. Con el tema de la energía solar, pues bueno, le hemos quitado a este flexo, que también era solar, una batería de un amperio y le hemos puesto una de dos amperios y medio. Va bastante mejor. Si le colocan, pues canta, ¿no? Esto también es LED, ¿eh? Esto también es LED. A ver, lo sensible que es, que hasta con luz artificial canta. La manera de apagarlo es darle la vuelta. Y bueno, vamos a abrirlo para enseñarles cómo está construido. Es un circuito muy sencillo. De hecho, a ver, la idea la saqué de un canal que se llama Juan Ruiz Salamanca. Un saludo si me está viendo por aquí. De estas pequeñas tarjetas que se venden en Internet. Y algunas son programables con un micrófono. Le pueden grabar un mensaje personalizado. Pero bueno, yo lo quise hacer más sencillo. Tenía una tarjeta de estas cantarinas que ya se estaba, pues, deshaciendo. Os las voy a enseñar. Estas navideñas que, bueno, pues, les traje el diodo. Pues la placa base. Bueno, ya lo armé otra vez. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de maravilloso este aparato? Bueno, todo el mundo nos estamos despertando con despertadores clásicos. Estilo esto es Altauce Google Home. Nos estamos levantando también, no sé por dónde anda. Este otro tipo de reloj que, bueno, pues, ya lo enseñé en algún otro vídeo. Y bueno, ¿qué es lo que tiene este tipo de reloj? Que no tiene este. Este, para empezar, se gasta y no va con el horario solar. Y este no hace falta programarlo, ya que es casi si fuera electrónica analógica. En cuanto se hace de día, independientemente de la fecha del año en la que se encuentre, esto se coloca cerca de una ventana y así nos enseña a levantarnos cuando sale el sol, que es muy bueno. Bueno, vamos a ver cuándo acostarse a la cama. Muy sencillo. Acostarse a la cama es cuando asomen esto por la ventana y no cante. Es el momento en el que ustedes se van a meter a la cama a dormir. Y cuándo es el momento de levantarse. Pues cuando esto ya empieza a tener un sonido ya que va a ir incrementando. Si ven, empieza suave. Pero si lo van acercando. Es el momento en el que se tienen que levantar. ¿Ok? Y esto va a funcionar a por años, años y muchos más años. Y no requiere de pilas, no requiere nada, ni de ajuste de hora. Y siempre va a funcionar con la hora solar. Para que su cuerpo se sintonice y trabaje de la manera correcta. Entonces, bueno. Es un sistema muy fácil de montar. Estas placas las venden directamente a la china. Ahí tiene el buzzer abajo. ¿Y cómo funciona este aparato? Si apaga la luz, pues se apaga. Ahora, evidentemente, no va a seguir cantando. Otra cosa que pueden hacer es darle la vuelta. Una vez que ya se han levantado. Para que no se siga cantando todo el día. Y luego por la noche lo colocan para el día siguiente. O, por el contrario, pues colocan cualquier cosa arriba. Aunque yo soy más partidario de darle la vuelta y santas pascuas, ¿no? Entonces esto ya está desconectado. Por la noche, antes de acostarse. Es muy fácil si tienen la alarma puesta. Simplemente le dan la vuelta. Apagan las luces de su habitación. Y este cacharrito se coloca al lado de la ventana, ¿no? Bueno, aquí no hay muy buena luz, pero canta igual. O aquí, esto ordenado el curso de mesilla. Va a sonar igual. Por aquí. Y el ventillo, que bueno, pues... Nos va a aprender a tratar nuestro cuerpo a las horas de sueño que debería de tener. No hay que ponerlo en hora nunca. Este va por el horario solar. Como ven, está nublado y funciona igual. Y bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Como ven, funciona. Yo sé que le está quitando la mayor parte de la luz. Este otro panel que tengo aquí colocado. A pesar de estar en sombra, también está funcionando. O le pueden poner un librito o algo para que le llegue más luz. Colocarlo en una estantería. Bueno, aquí todavía no ha llegado mucho la luz. Y a la lluvia no le va a entrar porque va a bajar hacia abajo. Esto está más levantado, así que a la bocina no le va a entrar el agua. Esto va a durar años y años. Pues nada, chacales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Denle like. Adiós. 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 Gracias.